Hablamos del transporte público con datos fehacientes Cuando más se privatiza el sector habrá más accidentes Demos a jovencitos sin control suicidas patinetes Buen plan para el control de población con destrucción y muerte El público transporte es la manera de que todos puedan ir donde quieran Por eso privatizan, aman, salva, jodiendonos la vida a los que mandan El público transporte es garantía de viajar hacia donde querías Por eso lo venden a las empresas para que te estafen con su fiereza Si siempre llega tarde o la autocar, hicieron mala ruta Y si en el tren el retre te va mal, las pasas, las canutas Tenemos que exigir con dignidad un transporte decente Para poder llegar a ese lugar Pero prefieren darte un patinete El público transporte es la manera de que todos puedan ir donde quieran Por eso privatizan, aman, salva, jodiendonos la vida a los que mandan El público transporte es garantía de viajar hacia donde querías Por eso se lo venden a empresas para que te estafen con su fiereza